Ya es oficial, Mauricio Larriera es nuevo entrenador de Alianza Lima Y es que después del despido del Chicho Salas como entrenador del club Blanquiazul Se rumorearon bastantes nombres para suplirlo, tales como Robert Moreno o Ricardo Gareca El técnico elegido terminó siendo el uruguayo exdirector técnico de Peñarol Equipo al que sacó campeón hace un par de años Teniendo pasado también en el fútbol chileno y hasta en la liga catarí Habiendo sido también asistente de Gerard Peluso en el 2007 en el mismo equipo Blanquiazul Volviendo así a la victoria con la presión de tener que campeonar sí o sí en clausura Pero tú qué piensas, ¿fue un acierto contratar a Mauricio Larriera como nuevo entrenador de Alianza Lima?